¿Qué es la Virgen de Suyapa? Son de problemas que los agobie, que tenemos en Honduras, la pobreza, la corrupción, el subdesarrollo, la salud, la educación y el desempleo que tenemos. Que esto se resuelva, por favor, porque nosotros lamentablemente en esos problemas es lo que nosotros los agobie y son los problemas que tenemos en Honduras. Yo vengo de Jamastrán. Desde lejos viene, viene aquí a ver a la Virgen de Suyapa. Sí, sí, vengo a ver a la Virgen de Suyapa. Vengo a pedirle a la Virgen de Suyapa que me guarde y me cuide todos mis hijos. Yo tengo cuatro varones y tres hijas, mujeres. Vengo con las peticiones de la Virgencita de Suyapa. Con una fe. Con una fe en alto que ella, muy buena. Ya es devoción. ¿Devoción? Sí, sí. ¿De dónde viene? De Progreso. Como siempre. ¿Qué le viene a pedir? Todo. ¿Todo? Todo por nuestra Honduras y por todas las familias. Todas las familias. ¿Y las cosas más importantes que quiere pedirle a la Virgen? Más importante. ¿Una de las cosas más importantes que le quiere pedir? Que Honduras esté tranquilo. En paz. En paz. Que aquí no haya guerras ni nada. Y que la Presidenta sea del pueblo. Aquí vivo en Tegucigal. Aquí viene, viene a pedirle a la Virgencita, sí. ¿Qué cosas le quiere pedir? Que note salud, trabajo, paz y seguridad. ¿Y también viene acompañada? Sí, venimos todas aquí acompañadas. Vengo de Río Bajo. ¿De Río Bajo? Sí. ¿Viene con sus peticiones, con su fe? Correcto, y mi familia.